Hey parceros, ya saben que este 6 de enero, día de reyes, voy a estar entregando los juguetes y los útiles escolares para los niños. He logrado ya reunir casi 30 peladitos para entregarles esto. Voy a estar recibiendo juguetes y útiles escolares hasta el 4 de enero. O así las personas que aún no han aportado con su regalito aún lo pueden hacer. Voy a invitar al parcerito el rey de la villa, ya saben que está comprometido conmigo, para que estemos allá el 6 de enero, para que me ayude a entregar todo esto. Ya con unas piñaticas les vamos a regalar helado, vamos a regalarles tortitas y un montón de cositas que tengo ya preparándome. Por allá eso es un poco de lo que he podido recoger gracias a todos ustedes y les deseo mucha felicidad, mucha paz y muchos éxitos para este 2022. Adiós. Pasa todos los pasos.